Chica no seas pretenciosa, ven a mi dame tu amor Chica no seas pretenciosa, ven a mi dame tu amor Quítate de la cabeza que tu amor no es para mi Aprende de tu vecina que torrito me lo da Quítate de la cabeza que tu amor no es para mi Quítate de la cabeza que tu amor no es para mi Dame, dame, dame tu mirada, quiero, quiero, quiero tu boquita Vente, vente, en las nochesitas nos encontraremos Dame, dame, dame tu mirada, quiero, quiero, quiero tu boquita Vente, vente, en las nochesitas nos encontraremos Vente, vente, en las nochesitas nos encontraremos Chica no seas pretenciosa, ven a mi dame tu amor Chica no seas pretenciosa, ven a mi dame tu amor Quítate de la cabeza que tu amor no es para mi Quítate de la cabeza que tu amor no es para mi Aprende de tu vecina que torrito me lo da Aprende de tu vecina que torrito me lo da Quítate de la cabeza que tu amor no es para mi Dame, dame, dame tu mirada, quiero, quiero, quiero tu boquita Vente, vente, en las nochesitas nos encontraremos Dame, dame, dame tu mirada, quiero, quiero, quiero tu boquita Vente, vente, en las nochesitas nos encontraremos Dame, dame, dame tu mirada, quiero, 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 quiero tu amor no es para mi ¡Gracias!